En este video les quiero contar cómo personalizar el URL de tu canal YouTube. Si estás creciendo en YouTube y YouTube es una estrategia que quieres trabajar, una de las primeras cosas que tienes que hacer es personalizar el URL. Pero para hacerlo hay un requisito muy importante y es llegar a los primeros 100 suscriptores. En este video tutorial te voy a contar cómo lo vas a poder hacer, dónde se encuentra esa opción dentro de tu YouTube Studio. Bueno, vamos a hacer el tutorial de cómo cambiar el URL de tu canal de YouTube. Primero vamos a ver cuáles serían los requisitos para cambiar el URL. Según Google a la fecha nos pide estos requisitos. Primero, que para poder tener una URL personalizada, es decir, que mi canal sea youtube.com.cl por ejemplo, tengo que tener mínimo 100 suscriptores, es decir, 100 o más suscriptores en el canal. Tengo que tener al menos 30 días de antigüedad, es decir, que el canal tiene que haber tenido más de 30 días abiertos. No puede ser un canal que recién lo abrí ayer. Tres, debe de contar con una foto de perfil. Esto es muy importante para identificarse. Y así también una imagen de Barnet. Esto significa una identidad dentro del canal. Entonces, con esto tú vas a poder ir. Aquí te dan, en la parte de abajo también te voy a dejar este enlace. Pero básicamente lo que te dicen es lo que te voy a enseñar ahora. Tú vas a entrar a tu canal de YouTube, ¿ok? Vas a entrar a la parte de YouTube Studio, en la parte de la derecha. Vas a poder aquí poner, aquí te va a salir YouTube Studio. Obviamente, en este rato no me sale porque yo ya estoy en YouTube Studio, pero aquí va a salir de YouTube Studio. Y aquí en la columna izquierda vas a buscar la parte donde dice Personalización, ¿ok? Entonces, en Personalización hay Diseño, Marca e Información. Bajo los requisitos que te dan, la parte de poner el banner y la foto va a estar aquí mismo, en esta parte de Diseño, Marca e Información Básica. Entonces, una vez que ya tengas eso, tú lo que vas a poner aquí es la URL personalizada. Entonces, en mi caso, yo quiero que mi canal se encuentren como Liz y Alvidar. Entonces, si está disponible Liz y Alvidar, ellos me lo van a dar, yo lo voy a guardar, a publicar y ya voy a tener esa URL personalizada. Y ese va a ser el URL de mi canal. El que ya cuando la gente me quiera buscar, en lugar de que salgan puros numeritos y letras, va a salir ahora sí como Liz y Alvidar. Entonces, es una forma súper fácil. Aquí no es tanto el cómo hacerlo, sino que cumples los requisitos, número uno. Número dos, que el URL que tú quieras poner esté disponible. Y tres, que tengas como una identidad, tengas los suscriptores, etc. Y que tengas claro también cuál es el URL que vas a utilizar. De preferencia, trata de que el URL que trabajes sea el mismo URL que tienes en las otras redes sociales, para que sea más fácil de encontrarte. Por ejemplo, si tienes instagram.com slash Liz y Alvidar, entonces utilizarás en YouTube lo mismo, para que sea más fácil encontrarte. Entonces, en este pequeño tutorial, ya hemos visto cómo personalizar nuestro nombre del canal URL. Y este enlace yo lo puedo compartir y lo puedo poner en mis diferentes redes sociales, para que la gente me comience a seguir en mi canal y poquito a poquito vaya creciendo mucho más. Espero que este video te haya ayudado muchísimo, porque es una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando trabajas YouTube, dentro de tu estrategia de contenido, personalizarla, el URL, para que sea más fácil encontrarte. Y como te dije en el video, es importantísimo que esa dirección URL sea similar o igual a la que utilizas en las otras redes sociales, para que la gente te encuentre más fácilmente. Así que si te gustó este contenido, te invito a que subas la manito, o no pongas un corazoncito en la parte de gracias y nos apoyes en el desarrollo de nuestro canal YouTube. Recuerda que subimos contenido de valor, hablando de marketing digital y negocios online, dos o tres veces por semana. Nos vemos hasta el próximo video.